Bomberos de diferentes compañías trabajaron desde anoche para intentar apagar un incendio de pastizales de gran magnitud que se registró en la zona de Puerto Falcón, departamento de Presidente Ayes. Uno de los bomberos intervinientes habló sobre las posibles hipótesis del incendio. Y prácticamente es por quemar basural o inclusive colillas y agarrillos que la gente al pasar tira y por eso se inició el principio. ¿Fue un arduo trabajo? Y prácticamente ya estamos llegando a las 24 horas, ahora no sé, están trabajando varias compañías del cuerpo bombero voluntario del Paraguay, también de la policía se asumieron ahora al trabajo. El bombero voluntario informó que tropezaron con el problema de la falta de agua. Y la verdad que sí, inclusive acudimos a la ciudad de Clorinda para traer agua y alguna unidad que trajeron agua de Asunción. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.